El futuro de esta patria Estamos tratando de demostrar que Venezuela no está sola, que estas provocaciones y estas ofensas que hace Estados Unidos, diciendo que son un peligro para Estados Unidos y para el mundo, es al revés, que Estados Unidos vive invadiendo, agrediendo, matando pueblos y estando permanentemente en una agresión. Y estamos acá para decirle a Venezuela que así como estamos con la situación de otros países, como el caso de Haití y de otros países a los que estamos tratando de decir que son hermanos y que no los dejamos solos, estamos hoy acá también diciéndole a Venezuela, estamos presentes y vamos a estar juntos para no permitir ningún tipo de agresión ni ningún tipo de provocaciones. Su planteo es aislar a Venezuela para poderla atacar, el planteo de nuestros pueblos de nuestra América es exactamente al revés, debemos aislar a los Estados Unidos para debilitarlos en este tipo de ofensiva. Yo creo que sí, que efectivamente el pueblo norteamericano está en peligro, pero está en peligro de los que pueden hacer sus propios poderes internos, las corporaciones militares, las corporaciones que están vinculadas al negocio financiero, ese es el peligro para Estados Unidos, no esta ridícula acusación que están haciendo en este momento. Es un gesto muy claro de ofensiva contra la diplomacia nuestra americana, contra la soberanía de los pueblos, contra la posibilidad de que cada pueblo tome en sus manos el destino de su propia historia, y entonces estamos acá como en su momento, le pudimos decir al comandante Chávez cuando vino a la Facultad de Periodismo de La Plata, que le dijimos en persona que estamos para lo que quiera mandar. Bueno, me parece muy importante esta convocatoria extraordinaria que ha tenido esta marcha, la verdad que supera todos los cálculos, todo lo que habíamos previsto, habla de que hay un sentimiento fuerte antiimperialista en nuestro pueblo, ante una amenaza gravísima de los Estados Unidos. Estados Unidos no hace una amenaza de esta, si no es por medio de, cuando hay ya un interés muy grande, un interés muy grande y muy decidido para invadir o agredir militarmente un país. Así que me parece que esta defensa es importantísima y hay que reforzar la solidaridad, es lo único que podemos hacer, solidaridad militante con la revolución bolivariana. Dejando el egoísmo a pesar de nuestras edades, la juventud se reveló cansada de sus necedades, el trabajo como este sin aparentar batalla, viendo nuestro alrededor como el sistema estalla, somos como Aline I, Bolivia y el Che Guevara, y como los ancestros cuidando la pacha, mamá, hablándole verdades, a nuestra sociedad, a nosotros con Chávez, en la clase original.